El Padre Celestial desea que obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué significa obedecer? Significa que hacemos las cosas que el Padre Celestial nos pide que hagamos. Jesucristo fue obediente a los mandamientos del Padre Celestial. Jesús fue obediente al Padre Celestial al ser bautizado y al enseñar la verdad a las personas. Fue obediente incluso cuando estuvo dispuesto a sufrir por nuestros pecados. También podemos ser obedientes. Al guardar los mandamientos honramos al Padre Celestial y a Jesucristo y nos parecemos más a ellos. Voy a mostrarte imágenes y hacerte algunas preguntas sobre lo que estos niños pueden hacer para obedecer los mandamientos del Padre Celestial. Puedes pausar el video mientras piensas en tu respuesta. Eduardo no quiere compartir la pelota en la escuela. ¿Qué podría hacer para mostrar obediencia al mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros? ¿Has dicho que debería compartir? ¡Correcto! Compartir ayudó a Eduardo a divertirse más. Hadisa tiene tareas que hacer. ¿Cómo podría ser obediente? ¿Has dicho que debería hacer sus tareas? ¡Muy bien! ¡Mira! Hadis está sonriendo. Hanna de verdad quiere ese chocolate de la tienda. ¿Cómo podría ser obediente? ¿Has dicho que debería ser honesta y pagarlo? ¡Eso es! Hanna no tomaría algo que no le pertenece. André ve a Alfonso sentado solo. ¿Cómo podría obedecer al Padre Celestial? ¡Eso es! André habla con Alfonso y se hacen amigos. Ahora Alfonso sabe que alguien se preocupa por él. Astrid está muy cansada. Quiere irse a dormir. ¿Hay algo que pueda hacer antes para obedecer al Padre Celestial? ¿Has dicho que podría orar? ¡Eso es! Astrid se siente bien por mostrar su amor al Padre Celestial. Y siente el amor del Padre Celestial por ella. ¡Bien hecho! Lo hiciste muy bien. ¿En qué ocasiones puede ser obediente al Padre Celestial? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al Padre Celestial!